Hola, ¿qué tal? Sonora aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y esta vez les traigo mi lista de las mejores cartas Tech o Tech, como le quieran llamar. Estas, para los que no sepan, son cartas que pueden contrarrestar muy bien a ciertos decks. Entonces, esto les puede servir ya sea que estén todavía en la primera fase o en cualquier nivel de la segunda fase una vez que empiece, para poder contrarrestar lo que más ven. De hecho, muchas veces en el top 100 de las copas, siempre vemos algunas de estas cartas que están usando esos top 100 jugadores. ¿Por qué? Porque siempre se ve más un deck que otro. Y bueno, ¿cómo definimos qué es lo que más vamos a ver? Bueno, más bien, ¿cómo definimos qué cartas vamos a usar? Dependiendo de lo que vemos. Pues bueno, la clasificación de popularidad nos da una muy buena idea de qué es lo que más vamos a encontrar. Eso también ya lo habíamos analizado en un video anterior para los top decks. Si quieren ver ese video, para ver más cómo se construye cada deck, links en la descripción. Igual tengo un video particular para cada deck. Pero bueno, por ejemplo, vamos a ver más Galaxy, especialmente en los rangos bajos, ya que es un deck muy barato. Luego también vamos a ver muchos DDS, ya que se considera el mejor deck actualmente. Luego ya también tenemos un poco de Odd Eyes, Blue Eyes y una combinación entre Spellbox y Dark Magician. Pero bueno, más decks péndulos, ahí podemos ver. Luego ya también tenemos a los Burning Abyss y bueno, así sucesivamente algunas otras cartitas. Creo que estos son los más importantes, dependiendo de cada nivel, vas a estar viendo más de uno o de otro. Como dije, estas cartas, dependiendo de lo que más veas, puedes usar cada una de ellas. Y bueno, de una vez lo menciono por si lo se me olvida. Para saber dónde viene cada una de estas cartas, simplemente le picas a una carta. Si estás en tu celular, la carta se vuelve grande y arribita de ella te dice cómo obtener. O si estás en Steam, justamente abajo de la carta te dice cómo obtener. Le picas ahí y ahí te menciona la caja o los lugares donde viene dicha carta. Le puedes picar al botón este y te envía directamente a donde la puedes conseguir si es que realmente la quieres. Empecemos con las cartas, empecemos con este top 10 de cartas para contrarrestar al meta. Primera, DD Cuervo. Una handtrap muy buena que, durante el turno de cualquier jugador, puedes descartar esta carta al cementerio. Después seleccionar una carta en el cementerio del adversario y desterrarlo. Esto principalmente para cualquier carta que pueda revivir. Ejemplo, Renas al Monstruo, que muchos decks lo tienen. O también para el deck Galaxy, que su principal jugada es estar reviviendo. Entonces, activa su carta para revivir. Activa desde Cuervo. Se lo quitas del cementerio y listo, su carta no sirvió para nada. También sirve para otros decks que puedan activar cartas en cementerio. Como por ejemplo, los que tienen tocino o cosas así. O también puede servir para Burning Abyss. Ojo, Burning Abyss sí van a activar efectos en el momento que caigan al cementerio. Pero muchas veces se generan las cadenas. Ejemplo, Beatriz. Beatriz desacopla un monstruo y luego tiene que tirar una carta al cementerio. Entonces, ese monstruo desacoplado es el costo. Por lo tanto, todavía no va a activar el efecto. Hasta que se resuelva la cadena, tú puedes contestarle con DD Cuervo. DD Cuervo quita el monstruo desacoplado. No va a poder activar efecto porque aún tiene que resolver toda la cadena. Igual con el Dante, todas las cartas que tira al cementerio son parte del costo. Así que puedes quitarle alguna de ellas, la que tú quieras. Ahora, lo único malo de esta carta es que es una carta ultra rara de caja grande. Pero bueno, hay dos cartas free to play que te pueden servir muy bien. La primera es Gireta a una dimensión diferente. Declara un atributo y selecciona dos monstruos con ese atributo en los cementerios. Entonces, retira del juego esos monstruos. Lo único malo de esta es que necesitas tener dos monstruos en el cementerio con el mismo atributo. Lo bueno es que casi todo el mundo tiene sus decks con el mismo atributo. Así que sí lo vas a poder hacer. Ejemplo, el Galaxy cuando activa habilidad casi siempre tira dos monstruos para poder evolucionar. Uno del deck y otro de la mano. Pero bueno, es una cosa por otra. Digo, al final, quitarle dos monstruos por una sola carta es mucho mejor que cualquier otra cosa. Pero bueno, en caso de que quieras asegurar que nada más quieras sacar una sola carta, tenemos también aflicción del demonio. Releccionas un monstruo en el cementerio del adversario y lo barajas al deck. El segundo efecto de mandar un monstruo demonio de tu deck al cementerio es opcional. Entonces, lo que nos importa aquí es únicamente quitarle el monstruo del cementerio. Igual, esta carta es muy fácil de obtener. Varios personajes te lo dan por sus farmeos. Es una carta R nada más. Pero bueno, todas son equivalentes al de The Cuervo. Siguiente carta, Amo de las Calaveras. Carta del Cambiacartas. Esta carta lo que hace es que durante el turno de cualquier jugador, cuando se activa una carta en el cementerio del adversario, puedes mandar esta carta al cementerio justamente para poder negar ese efecto. Esta de los decks más competitivos actualmente, el que frena es al Borning Abyss, el cual puede tirar cualquier cosa. Y bueno, le puedes negar esos efectos. Este únicamente va a negar el efecto del último monstruo que se activó. Eso quiere decir, ejemplo, Beatriz activa su efecto, desacopla un monstruo y luego tira otro monstruo al cementerio. Entonces, siempre va a ser primero el monstruo desacoplado el que active y luego el segundo monstruo que tiró desde el deck. El que vas a poder negar va a ser el que tiró desde el deck. Muy buena Hunt Trap y en todo caso te puede servir como un monstruo si necesitas atacar o algo así. Pero una mejor carta que puede negar todos los monstruos es Cementerio Silencioso. Carta de juego rápido, entonces lo puedes usar en el turno al oponente. Activa esta carta descartando una carta. Niegas todos los efectos que se activen en el cementerio este turno. Entonces, le paras todas las jugadas que pueda hacer el Borning Abyss o si hay algún otro deck que también pueda hacer jugadas en cementerio, pues esto también. Pero bueno, más que nada son para Borning Abyss estas últimas dos cartas. Ahora, la diferencia es que este vas a tener que descartar otra carta. O sea, quiere decir que son dos recursos, pero paras totalmente el deck. Amo las calaveras, solamente con la misma carta podías parar un efecto. Lo genial de ambas es que son free to play. Nos pasamos a la siguiente carta, Vínculo Firme. Carta de contraefecto. Cuando la adversaria activa un efecto de un monstruo péndulo o un efecto en la zona péndulo, niegas la activación y destierras la carta. Lo peor que le puedes hacer a un péndulo, porque así ya sabes que no lo va a poder volver a usar. Esta es una de las mejores cartas anti péndulos. Obviamente, únicamente si estás enfrentando a los Odais o a los Dedés. Lástima que fue en un evento y que ya no está actualmente, pero parece que si lo están dando por tickets. Los tickets SRs los puedes sacar. Igual, otra carta muy buena anti péndulos. Si se fijan, siempre usan los mismos monstruos para los artes. Y esta es pesadilla sin fin, carta continua. Puedes pagar mil puntos de vida y después seleccionar una carta de magia trampa boca arriba en el campo, destruirla. Entonces fácilmente puedes estar destruyendo las cartas de las escalas péndulo, ya que estas son boca arriba de magia. Y lo mejor de todo es que no es una vez por turno, es una vez por cadena. Así que sí puedes estar destruyendo más cartas. También otra cosa buena es que estás usando robo del destino, por ejemplo. Estos mil puntos de vida te van a servir muy bien para luego poder activar tu habilidad. Nos pasamos a cartas más genéricas, ligeramente más genéricas. Y también muy viejas, ya varias de estas hemos hablado antes en los videos. Espejo atrapaluz y espejo atrapasombras. Cartas que te dan por subir de nivel a lumiciumbra. Espejo atrapaluz, niegas todos los efectos de los monstruos de luz. Campo cementerio, no importa. Y espejo atrapasombras, lo mismo pero con monstruos de oscuridad. Entonces luz, destronas por completo a los Galaxy Eyes. Y también a algunos monstruos de los Burning Abyss, los del extra deck. Y espejo atrapasombras, destruyes todos los demás decks prácticamente. Te des los monstruos principales del deck Burning Abyss. Varios de los monstruos de los Odais, entre otros decks. Creo que esta va a ser la que más se usa en todo caso. Como dije, depende de lo que más veas en el nivel en el que estás. Luego nos pasamos a otra carta vieja. Encargado el otro rojo. Paga 2000 puntos de vida. Para poder mostrar todas las cartas de tu mano. Luego miras la mano de tu adversario. Y seleccionas una carta. La retiras del juego hasta la próxima End Phase. Vas a decir, eh no es tan buena. Por eso es que es N, ¿va? Si no es tan buena, pero puedes impedir alguna jugada. Ejemplo para el deck de los Dedés. Le podrías quitar el Armageddon. Y así no va a poder activar su habilidad. Claro, si es que no tiene otra forma de buscar el Armageddon, ¿verdad? Pero sí, es una apuesta un poco alta. Pero igual esos 2000 puntos de vida te pueden servir para poder activar Robo del Destino, por ejemplo. Y lo mejor de todo es que esta sí se puede usar contra cualquier deck. Sí es mucho más genérica que cualquier otra carta. Siguiente carta. Garras Noel. Nuestro primer Kaiju, básicamente. Bueno, que no nos quita nuestra normal, pues. Entonces, invocamos esta carta de modo especial al lado del adversario. Sacrificando uno de sus monstruos. Y durante la End Phase puedes robar una carta. Generalmente esto se usa con algunos efectos de regresar a la mano. Para que lo puedas reusar y que no se active el segundo efecto. Pero bueno, aunque lo uses en cualquier deck, también es bueno. Te puede quitar un monstruo del oponente que te esté molestando. Ejemplo, contra Burning Abyss. Beatriz es la que más te podría causar problemas. Entonces, este güey tiene exactamente el mismo stat. O incluso menos, si es que la Beatriz estaba en modo de defensa. Así que es más fácil pasarlo. Y ya la Beatriz no va a poder hacer su efecto de tirar monstruos al cementerio. Para poderte desterrar y que no hagas jugado. Entonces, otra de las cartas más genéricas que tenemos. Y la última carta. Esta canción fúnebre de Stygia. Tal vez sea el último torneo en el que esta sea ligeramente decente. De hecho, ha perdido fuerza gracias a los decks péndulos. Lo que hace es que reduce los niveles de todos los monstruos del adversario en uno. Haciendo imposible que pueda ser Syncros o Exits. Ya que hoy en día, la mayoría de los decks solamente se dedica a hacer un solo nivel. Un solo rango. Ejemplo, The Dez solamente hace rangos 8. Igual que los Galaxy. O Diez solamente hace 7 o 4. Entonces, si lo cambia, ya no tiene para hacer 6 o 3. Por una vez lo mismo. Solamente hace rangos 3. Entonces, para muchas jugadas buenas. El problema, como dije. Los decks péndulos pueden seguir invocando a sus monstruos. Péndulos nada más. Y con eso jugarle a como pueda. Tratar de atacarte. Ejemplo, los de Dez con monstruos de 3000 o 2200. Incluso que pueden destruir cartas. Pueden seguir haciendo algunas jugadas. Entonces, por eso es que menciono que esta ya ha perdido un poco de fuerza. Y en el futuro, cuando salgan los links. Pues los links no dependen de los niveles. Así que van a poder seguir haciendo links. Aunque tengan esta cosa. Parece que tal vez sea la última vez. Pero bueno. Otra carta que puede ir en cualquier deck. Y que es barata. Nada más una carta R. Dez creo que de alguna caja. Si valen Souls que está en promoción. Igual, en esta caja está Canadia. Así que algunos van a poder considerar abrir esa caja. Para sacarte por lo menos una copia de estas cosas. Y listo. Esa es mi lista de las mejores cartas tech. Tech, como sea. Hablamos de otras cartas decentes en el directo pasado. Si quieren verlo, links en la descripción. Ya que en el chat se mencionaron muchísimas otras cartas. Principalmente monstruos de sacrificio. O combos con más de dos cartas. Entonces, tal vez estás usando, no sé. Un deck péndulo. Te puedan servir algunos de esos monstruos. Pero bueno. Eso sería todo. Muchísimas gracias por haber visto este video. Si tienen alguna sugerencia de carta. Pónganlo en los comentarios. Ahora sí me despido. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. Chau. Chau.